El día de hoy, jovencito, vamos a realizar, joven, nuestro tema de congruencia. Vamos a hacer el cuarto tema del ciclo, que es congruencia de triángulos. Este es uno de los temas más complicados de vida, que necesito toda tu concentración aquí. Entonces, para hablar de congruencia, joven, te voy a dar la siguiente situación. Mira, mira la situación que voy a generar, ¿ah? Mira. No sé si habrás jugado esto, jovencito. No sé si habrás jugado esto, jovencito. Pero es un juego muy, muy divertido. Que el alumno jovencito... Hay que saber, ¿no? Dime, ¿sabes a qué me refiero, joven, o no? Ahí está, muy bien. Muy bien. Tetris, profe Tetris. ¿Has jugado Tetris en tu vida o no? ¿Has jugado Tetris o no? ¿Has jugado Tetris? ¿Has jugado o no, joven? Con sinceridad. Claro, ve, profe. ¿En qué consiste el juego del Tetris, jovencito? A ver, alguien que me diga en qué consiste. Dame las reglas básicas del juego. ¿En qué consiste, jovencito, tu juego del Tetris? Siento que alguien me está escribiendo. Interno. Nadie, ya está. Sigamos, sigamos, sigamos. Pensé que era mi tóxico que me estaba hablando. Dime. Joven, suelo. Duro del país. Te hago una pregunta, te diré. ¿En qué consiste el juego del Tetris? ¿En qué consiste el juego del Tetris? En que caen cubitos y los tienes que poner en lugar de los huecos que quedan. Como que no me cuadra. Joven, el Tetris se basa, más o menos lo que ha hecho Pedrito. Se basa en completar filas, ¿no? Caen cubitos y tienen que poner en lugar de los huecos de los huecos. Tienen que caer, jovencito. Tienen que caer, jovencito. Tienen que ponerlo en filas. Tú llenas una fila, jovencito, y se va reduciendo la cantidad de cubitos. Ahora, la figura que te den, tú la tienes que, jovencito, como te podría decir, acomodarla de una manera conveniente. No te van a dar cubitos solitos, no te van a dar figuras compuestas. Como por ejemplo, te pueden dar así, ¿no? Entonces, suponte que estamos en pleno juego. Estás en pleno juego, tiburón. Y te dan esta figurita ahí. Te hago la pregunta. ¿En qué fila va a ir? ¿En la primera? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Sesta? ¿O séptima fila? ¿En dónde la pondrías tú, jovencito? A ver, vamos. Quiero ver tu ingenio. ¿En dónde la pondrías tú, jovencito? ¿En dónde la pondrías tú, campeón? Vamos, joven. ¿En dónde la pondrías tú, jovencito? ¿Ya? El joven, entonces, me está diciendo que lo ponga en la quinta columna. Me imagino que lo voy a poner así, ¿no? Así, en la quinta columna. Así. Y lo pongo en la quinta columna, muchachos. Vamos, jovencito, dime. ¿Qué tienes que hacer, tigre? No lo tienes que girar, jovencito. Tienes que rotarlo en 90 grados en sentido horario. Entonces, tú lo vas a colocar en la quinta columna, pero de esta forma, bebé. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú lo coloques, criatura, en la quinta columna, ¿por qué has podido llegar a esto? Porque, profesor, en la quinta columna, esta línea de aquí coincide con él. Este espacio o este lado coincide con él. Este ladito, profesor, coincide con él. Y este ladito, jovencito, coincide con él de acá. O sea, lo que te quiero decir, campeón, es lo siguiente, ¿no? Que cuando tú tengas, jovencito, este tipo de figuras, campeón, tengas este tipo de figuras, jovencito, lo que tú tienes que buscar son indicios, son lados que coincidan, ¿no? Con el espacio que tú quieres. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en la congruencia. Buscar, jovencito, en este caso, espacios que coincidan para poder encajar la figura. Lo que nosotros vamos a hacer en realidad es encajar figuras, joven. Encajar figuras. ¿Ah? Ahora, como tú no me vas a hablar de profesor, que lo he rotado, que lo he puesto en, que lo he rotado, que lo he volteado, para no estar hablando que lo he rotado, le he volteado, nosotros trabajamos con vértices. ¿Cómo es eso? Él es A, B, C, D, E y F. Acá le voy a poner P, U, R, E, C, T, U. Pregunta. Si tú vas a encajar esta figura que está aquí en la parte superior, en este espacio de color verde. Dime, te hago la pregunta, joven. ¿El A con quién encaja? ¿El A con quién estaría encajando, joven? Vamos, dímelo. ¿El A con quién encaja, jovencito? Profesor, mirándolo bien, el A encaja con el P. ¿El B? El B, jovencito. Profesor, el B encaja con el... Dilo, 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 dilo. ¿Con el Q, sí o no? Muy bien. B con el Q. El C, joven. El C, mi tiburón. Vamos, tira el C. Profesor, el C encaja con el R. Muy bien. El C encaja con el D. El S con el D. El E. ¿Con quién? Con el T. ¿Y el F? ¿Con quién? El F con el... Vamos. El F con el V. Entonces, criatura, ahí vamos a tener la congruencia. Cuando tú veas que una figura encaja con la otra, vamos a decir, jovencito, que estas figuras van a ser congruentes. ¿Verdad? Van a ser congruentes. ¿Sí? Entonces, este jovencito es como un código que tú tienes que aprender. Y este código, jovencito, cuando tú lo veas, significa que el vértice A con el vértice P coinciden, el B con el Q, el C con el R, el D con el S, el E con el T, el F con el V. O sea, tienen que coincidir. Ya, mi joven, tienen que coincidir. ¿Ya, jovencito? Entonces, de esa manera, campeón, vas a trabajar. Joven, la congruencia de triángulos, entonces, se va a decir, criatura, que dos triángulos, en este caso porque nosotros trabajamos con triángulos, dos triángulos van a ser congruentes, jovencito. Si tienen, criatura, sus lados respectivamente congruentes y sus ángulos también tienen que ser respectivamente congruentes. Ya, joven, sus ángulos también tienen que ser respectivamente congruentes. Ya, campeón, pues todo eso, jovencito, tienes que tenerlo en cuenta. Ya, todo eso, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Entonces, yo te doy esta figurita. ¿Y tú qué debes de entender, joven? Bueno, profe, lo que yo voy a entender es que, si me dicen que estos dos triángulos son congruentes, el vértice, el vértice A debe de contener al vértice en D. El vértice jovencito en B debe de coincidir jovenzuelo con el vértice en D. ¿Correcto? El vértice C debe de coincidir mi campeón con el vértice C. ¿Te das cuenta? Entonces, tiburón, eso es lo que tú tienes que hacer en este tipo de vértice. Y, jovencito, cuando te digan congruencia, te tienen que señalar con esta figura y su notación. Entonces, campeón sería jamás. Ahora, lo que nosotros hacemos es, después que tú me hayas hecho la congruencia, recuerda, a ángulos congruentes se le va a oponer lados congruentes, joven. A lados congruentes se le oponen ángulos congruentes. Y viceversa, a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes. Nosotros tenemos que trabajar de esta manera. ¿Quiere? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí? Ahora, joven, por si acaso, no vayas a pensar que te tienen que dar seis laditos iguales, seis angulitos iguales. No, joven. No te van a dar eso, tiburón. Entonces, profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que vas a hacer, mi tiburón, es lo siguiente, campeón. Lo que vas a hacer es lo siguiente, mi tigre. Es, jovencito, es que no te van a dar tocos, te van a dar indicios, te van a dar casos. Y como te van a dar casos, criatura, lo que quiero que hagas o lo que quiero que comprendas es que me sepas identificar los casos de congruencia. Entonces, los casos de congruencia, joven, me van a permitir, jovencito, que con ciertas condiciones tú puedas hablar de congruencia. Como para que me entiendas, ¿no? Cuando tú, jovencito, ves en el periódico, en el internet, que se busca trabajo, este es lo ideal que a veces pone la empresa, ¿no? Que sea universitario. Por ejemplo, que tenga maestría. ¿Qué más? Que se pidió más. ¿Qué más podemos ponerle, jovencito? Que se pidió a maestría. ¿Qué más, qué más, qué más? Lo actual, ¿no? Que tenga sus vacunas. Estamos como los perritos. Si no tenemos vacunas, no nos aceptan. Que tenga sus vacunas, jovencito, ¿qué más? Que sepa Excel. Y jovencito, que trabaja en equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Pero, joven, eso, jovencito, a veces las personas no tienen todas estas características. Y si tienen estas características, no están buscando trabajo. O por cien, trabajando de una manera eficiente. Pero, jovencito, este es lo ideal que quiere una empresa, ¿no? Pero ya, los casos mínimos o lo mínimo que la empresa debe de tener es que acepte que cosa. Por ejemplo, lo mínimo para que te contraten si quieres que seas universitario. Universitario. Que tengas tus vacunas. Y que trabaja, y que sepas Excel, ya está, ya suficiente, joven, para que puedas trabajar en empresa. Y a ese trabajo en equipo, ¿no? Porque a veces, no, que se contagien. Idiomas, ¿para quién? ¿En maestría? ¿Para quién? Entonces, estas son las condiciones, miren. Entonces, lo mismo va a ser los casos de la congruencia. Aquí vamos a tener la definición. Y aquí vamos a tener los casos. ¿Ya, joven? Entonces, mi tiburón. Paso número uno. Para yo poder decir que estos dos triángulos son congruentes, solamente tengo que verificar, joven, solamente tengo que verificar mi tiburón. ¿Qué cosa? Tengo que verificar mi tigre. De que tenga que tener dos pares de ángulos congruentes, y dichos ángulos deben de contener al lado congruente. Si yo observo eso, campeón, vamos a decir, jovencito, que dichos triángulos son congruentes, caso, ángulo alfa, lado B, ángulo beta. Sería ángulo, lado ángulo alto. ¿Te das cuenta? Así me vas a hacer, jovencito, en el problema número, en el primer caso. Segundo caso, joven. Basta, jovencito, que... Ah, perdón. Acá me olvidé decirte una cosa. Entonces, si yo, pues, jovencito, no vayas a cometer este error, ah, no vayas a cometer este error, jovencito. Por ejemplo, una vez pregunté. Joven, ¿son congruentes? Dime, ¿son congruentes sí o no y por qué? A ver. ¿Son congruentes sí o no y por qué? Vamos, tigre. ¿Son congruentes sí o no y por qué? Vamos, campeón. Profe, no porque no está en un orden, no porque no es L-L-A, L-A-A, no. No lo es porque no está en orden. Muy bien. No lo son. Por más que tengan el lado congruente y los dos ángulos congruentes, no son congruentes debido a que para que suceda la congruencia, el lado debe de contener, jovencito, a los dos ángulos congruentes. Aquí no, joven, aquí solamente va a tener el ángulo alfa, pero jovencito, el ángulo de medida beta no lo vas a poder dar. Cuéntan, no hay un orden. Segundo caso, se va a decir que dos triángulos van a ser congruentes, mi campeón, cuando tú no te es joven, cuando tú no te es jovencito, que va a tener dos lados congruentes y dichos lados me tienen que determinar el ángulo congruente. Los lados determinan el ángulo congruente. ¿Ya, campeón? Sí. A ver, jovencito, vamos a ver si me has entendido. Está bien lo que voy a poner, jovencito. ¿Son congruentes? ¿Sí o no? ¿Son congruentes, tigre? La respuesta es jovencito. No. ¿Por qué? Porque, profesor, en este segundo caso, me estoy dando cuenta, mi tigre, que los lados aquí no me determinan el ángulo congruente. Si el beta hubiese estado aquí, sí son congruentes. ¿Está bien? Entonces, no creo que tengas inconvenientes, jovencito, hasta aquí. ¿Verdad? No creo que tengas inconvenientes, por lo tanto, no son congruentes. Y el último caso, jovencito, que me gustaría que aprendas y el que te va a venir, jovencito, en tu examen de admisión, Es el caso donde tú observes que dichos triángulos, jovenzuelos, van a tener, jovencito, sus tres lados congruentes. Entonces, no es eso, si yo tengo que sus tres pares de lados son congruentes, campeón, entonces dichos triángulos, jovencito, ya van a ser congruentes, mi tigre. ¿Ya? Entonces, jovenzuelos, no creo que tengas inconvenientes. Entonces, recuerda, los tres lados tienen que ser congruentes. Entonces, vamos a ponerte ejemplos y tú me tienes que responder si son o no lo son congruentes. ¿Ya, joven? Por favor, necesito toda tu atención aquí, ¿ah? A ver, ejemplo número uno. Yo te hago la pregunta y tienes que responder en orden, ¿ah? Jovencito, ¿son congruentes sí o no? Ahí hay una pregunta, coma. Y si lo son, ¿qué tipo de congruencia observan? ¿Ya? A ver, vamos un minuto, ¿te parece? Vamos, tiburón. Escríbeme. Si son, ¿qué caso, profesor? Son, profesor, caso, tal. Ya tú escribes, jovencito. A ver, Angie nos dice que sí, profesor, es casuala. Muy bien. Muy bien, Pedrito. Muy bien, Sofía. Sin más, a ver. Muy bien, Jairo. Muy bien, Sofía. Angie. Alejandra. Excelente. ¿Por qué son congruentes, profesor? Porque veo que hay ángulo alfa congruente, ángulo de medida beta congruente y el lado jovencito que me está saliendo congruente. ¿Ya, campeón? ¿Qué más? A ver aquí. Si son congruentes, entonces sí, casuala, excelente. Segundo ejemplo. En estos dos triángulos que te he puesto, ¿son congruentes, sí o no? Y si lo son, ¿qué tipo de caso es y cuánto mide alfa? Ah, ¿y cuánto mide alfa, joven? Vamos, tú, pues. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Angie nos dice que es, que alfa vale 50. Jairo nos explicó todo si son congruentes. Es la congruencia lado, lado, lado. Sí, sí son. Muy bien, mi campeón. Excelente. Entonces, campeón. Es lo que necesito que hagas. Si yo necesito que hagas, pues necesito que hagas. Joven. ¿Son congruentes? Sí. ¿Por qué? No son porque veo los tres lados. Veo, juvecito, que los tres lados tienen la misma longitud. Al tener la misma longitud, estoy hablando de la congruencia lado, lado, lado. Y como la congruencia es lado, 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 aquí, jovencito, yo completo. Este angulito vale 50. Completando a tres rayitas se le pone 50. A tres rayitas, joven, se le va a poner 50. Bueno, por lo tanto, alfa vale 50. Cuenta, tigre. A los jovencitos que son congruentes, sí o no. Y si lo son, jovencitos, ¿qué tipo de congruencias, joven, vas a observar? Sí. Vamos, tigre. Como lo son, criatura. Vamos, a ver. Veo. ¿Por qué no serían, este, Pedrito? Dame, jovencito, una justificación. ¿Por qué no serían congruentes? Dime. ¿Por qué no serían congruentes? Porque hay tres ángulos solamente. Muy bien, joven. Porque hay tres ángulos solamente. Y con tres ángulos, yo no puedo, jovencito, determinar la congruencia. Ya, con tres ángulos no se determina la congruencia, campeón. ¿Sí? No existe el caso ángulo, lado, ángulo. Aquí, joven, ángulo, 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 perdón. A ver, aquí vamos, tigre, te espero. Vamos, campeón. No lo son tampoco, ¿por qué no son congruentes? Porque, profesor, en este segundo caso, sí, no están en orden, no es congruente ya que no cumple ningún caso. Listo, joven. Te das cuenta que en este, en este ejemplo, por más que tengo los, los dos ángulos, los dos lados congruentes, pero el ángulo no es congruente. Ok, entonces, campeón, me voy a dar cuenta, jovencito, que no puedo hablar de congruentes. Ok, joven. Todo eso, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Necesito que lo hagas y necesito que lo resuelvas. Más que todo es que aprendas, jovencito, la resolución. ¿Sí? Sí, esto no lo son, campeón. Y en este último, joven, ya para culminar. ¿Son congruentes, sí o no? Y si lo son, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Sí? Vamos, tigre. Pedro nos dice que X vale 8 y X vale 6, Y vale 8. Angie también dice que sí lo son, profesor, que X vale 6, Y vale 8. ¿Eh? Vamos, vamos, joven. Los demás, a ver, jovencito. A ver, jovencito. Déjame decirte, criatura. Campeón. Primero. ¿Has notado, aparte de que los tres ángulos sean iguales, algún lado conocido? ¿Hm? Entonces, campeón. ¿Cómo puedes, jovencito, hablar de congruencia? Dime, ¿cómo, jovencito, puedes hablar de congruencia si no ves algún lado congruente? ¿Ves algún lado congruente, mi tiburón? ¿Te has dado cuenta que para hablar de congruencia, como mínimo, debo tener un lado? No, ve, mira, un lado, un lado, un lado. O sea, la mínima condición para poder yo saber que puedo trabajar con la congruencia es, jovencito, trabajar con, tener que, que los dos tengan un lado en común. Pregunta. ¿Tienen un lado en común ellos? ¿Tienen un lado en común ellos? Dime, ¿tienen un lado, jovencito, un lado en común siquiera para poder hablar de congruencia? No, profe. Entonces, ¿por qué ese es el error que comete el alumno, no? Aquí sí se dio cuenta, ¿no? Pero aquí no se dio cuenta. Joven, recuerda, jovencito. Recuerda, mi tiburón, que para poder, jovencito, allá o hablar, jovencito, de congruencia, tienen que tener un lado en común. Y esto no lo tiene. Porque el ocho está aquí, pero no lo veo en este triángulo. El seis está en este triángulo izquierdo, pero no lo veo en la derecha. ¿Correcto? Y eso, por favor, necesito que entienda. ¿Ya? Entonces, no puedo agarrar y decir que alfa vale seis, perdón, que X vale seis y Y vale ocho. No puedo realizar eso. ¿Eh? Listo, joven, por favor. Entonces, no son cómodos. Como te dije, nuestro trabajo es que cuando tú estés en un problema, jovencito, puedas descubrir esa congruencia. ¿Ya? Necesito que me aprendas a descubrir esa congruencia, campeón. O yo necesito que me aprendas a descubrir la congruencia, campeón. Entonces, tiburón, vamos a hacer problemitas sencillos. ¿Sí? Para que tú me puedas descubrir dicha congruencia. ¿Ya? Vamos a ver. Problema número dos. Dice, en la figura, campeón, nos dice que el lado AB y el lado CD son iguales. El lado AD con el lado S son iguales y me piden calcular el valor de X. Pregunta, hasta ahí, jovencito. ¿Ves alguna congruencia? ¿Ves alguna congruencia, joven? Entonces, jovenzuelo, me voy a dar cuenta, profesor, de que sí veo congruencia. ¿Por qué, profe? Porque si tú notas, criatura, en el triángulo BAD y en el triángulo SD, veo que estos dos triángulos, ¿qué cosa tienen en común? Esos dos triángulos, jovencito, van a tener en común, ¿qué cosa? Que van a tener dos lados congruentes. Y dichos lados me determinan el ángulo congruente. ¿Ya? Me van a determinar el ángulo congruente. ¿Ya? ¿Qué tipo de congruencia estoy observando aquí? La congruencia, jovencito, lado, ángulo, lado. Entonces, yo lo que he hecho es lo siguiente. Al lado de longitud B, vamos a ver que se le opone un B, un alfa. Y en este triángulo, al lado de longitud B, se le opone alfa. Luego, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, jovencito, es lo siguiente. Dime, ¿qué hago? Bueno, profe, como son congruentes, a B se lo pone alfa, a B se lo pone alfa. Gracias a la congruencia, todos los angulitos son congruentes. Y dime, campeón, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que me mires, jovencito, el triángulo joven A, B, D. Tú me miras el triángulo A, B, D, joven, y este ángulo externo es la suma de dos internos. 40 más alfa, más jovencito, perdón, 40 más alfa, o 20 más alfa, criatura, es igual joven. Dime, ¿qué hago? Profesor, la suma de estos dos internos me genera el externo, alfa más X es igual a 20 más alfa. Se eliminan las alfa y me doy con la sorpresa de que X vale 20, joven, 20. Listo, campeón, entonces no creo que tengas inconvenientes hasta aquí, tiburón. ¿Se entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí? Segundo problema, joven. En un triángulo ABC, jovencito, en un triángulo ABC, se dice que en el lado AC y en el exterior relativo al lado AC, se ubica el punto D y aquí se va a ubicar el punto E. De manera, jovencito, que AB es igual a BD, de tal manera que AB es igual a BD, BD le voy a poner un A. Entonces AB le voy a poner un A. DC es igual a AE, DC, jovencito, es igual a AE, le voy a poner un B y un B. BC es igual a B, BC es igual a B, joven. La medida del ángulo BAC te dice que vale 80. Me piden, jovencito, determinar la medida del ángulo CAE. Me piden, joven, este angulito de aquí. Vamos, en primer lugar, ¿notas esto, campeón? Dime, ¿qué sucede aquí? ¿Qué observas ahí, tiburón? Vamos, dímelo. Profesor, voy a notar que el triángulo A es un triángulo E. Ahora, dime, ¿ves algún, alguna, alguna, algo en especial o algo que se repita? Dime, ¿ves algo en especial, algo que se te pueda repetir, jovencito, en el problema? Vamos, dime, ¿qué observas en el problema? ¿Qué se te puede repetir? ¿Qué ves ahí? Sí. Profesor, me voy a dar cuenta que, muy bien, me voy a dar cuenta, profesor, que veo que en el triángulo BAE veo lado de longitud A, lado de longitud B, lado de longitud C. Lo mismo aquí, en el triángulo B de C, veo lado de longitud A, lado de longitud B, lado de longitud C. Joven, ¿qué van a hacer estos dos triángulos, jovencito? Al ojo, dime. ¿Qué son, jovencito, esos triángulos? Dime, me voy a dar cuenta, profesor, que el triángulo BAE y el triángulo B de C, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué tipo de caso? Como veo que esos tres lados son iguales, jovencito. Voy a dar cuenta, criatura, que como son congruentes, al lado de longitud C, joven, se le voy a poner aquí ochenta más X. Al lado de longitud C, se le tiene que poner también ochenta más X, campeón. Pero, jovencito, ochenta más ochenta más X es igual a ciento ochenta. Por lo tanto, tigre, ¿cuánto vale X obligatoriamente, campeón? X obligatoriamente tiene que valer... ...X veinte, ¿no? Muy bien. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es lo que te estoy pidiendo, campeón? Es solamente darse cuenta de la congruencia. Profi, ¿todos los problemas son así? ¿Todos los problemitas son así, profesor? Dime, ¿y todos los problemas van a ser de ese formato? Sí, puedes ser campeón. Pero también, jovencito, te van a venir problemas de otro formato. Es cuando tú tengas que construir la congruencia. Problema, jovencito, número criatura, número diez. Aquí es donde te quiero ver sufrir, jovencito. Aquí es donde te quiero ver sufrir. ¿Por qué, profesor? Es así conmigo. Joven, mira, date cuenta de una cosa. Problema número diez, ¿ah? ¿Qué dice? Sea P, jovencito, en el interior de un triángulo ABC, en el interior de un triángulo ABC. ¿Sí? Me voy a dar cuenta, jovencito, de qué cosa. Que te dice que se ubica el punto P en su interior. Vamos a ubicar el punto P en su interior. De tal manera, joven, que la medida del ángulo jovencito... Ah, de tal manera que AP también te dice que vale ocho. AB es igual a PC. AB es igual a PC. La medida, jovencito, del lado AP vale ocho. Y, joven, solo me dicen esto. Mira, léelo bien, ¿ah? La medida del ángulo ABP. ¿Quién es el ángulo ABP, joven? A, P, P. Entonces, hay que casarnos. Perdón, dime. Ay, qué jovencito, trazar BP, joven. Hay que trazar BP. Te dice que este ángulo es el doble de la medida de BAP. O sea, como él vale alfa, él vale dosal. ¿Qué más? La medida del ángulo APC. Este ángulo de aquí. Bien. Es jovenzuelo. Te voy a dar cuenta, criatura. Y hasta ahí, jovencito, la medida del ángulo APC te dice que es igual a cinco veces ACP. Pero, profe, yo no sé cuán, por qué vale alfa. Ah, es que acá te lo agregan. La medida del ángulo BAP. BAP, jovencito. Dime, ¿qué hago en ese triangulito? ¿Sí? Dime, ¿qué se te pudo ocurrir, jovencito, aquí? La medida del ángulo BAP, que le he puesto alfa, es igual a ACP. Por eso es que vale alfa. Y, por último, la medida del ángulo APC. O sea, el APC. Dime, campeón. Profesor, este angulito tendría que valer cinco alfas. Sí, joven. Y aquí es donde, jovencito, tenemos que cranear. Pregunta. ¿Ves congruencia, así como lo hicimos en los problemas anteriores? ¿Ves la congruencia, joven? Sí. Gracias. ¿Sí ves la congruencia, joven? A ver, ¿dónde? A ver, jovencito. A ver, señálame, ¿dónde podrías ver la congruencia, campeón? ¿Dónde podrías ver esa congruencia, mi tigre? ¿Dónde se podría realizar esa congruencia, campeón? Yo, por ejemplo, yo no veo la congruencia. Y ahí está el detalle del tema, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema si no vemos la congruencia, tigre? Si no vemos la congruencia, campeón. Joven, a ver. ¿Te das cuenta que aquí ves el A? Profesor, aquí también veo el A. Aquí veo el alfa. Aquí también veo el alfa. Pero, joven, aquí está el dos alfa, ve, mira. Pero acá no hay dos alfa, acá hay cinco. ¿Qué hago? Haces la memotecnia, jovencito, así como lo hicimos en el Tetris. ¿Cómo es eso, profe? Imagínate, criatura. Imagínate, jovencito, ¿qué? Te vas a imaginar, jovencito, que esta es como una pieza de play-go. Te vas a imaginar que esta es como una pieza de play-go. Y esta piecita de play-go hay que acomodarla en este espacio. ¿Ya? Hay que acomodarla, joven, en este espacio. ¿Sí? Entonces, tiburón, como lo acomodo, joven, de tal manera, jovencito, que entra aquí en alfa y aquí en dos alfa. Recuerda que él vale alfa. Recuerda, mi tiburón, que él vale alfa. Y él vale dos alfa. Entonces, te hago la pregunta. ¿Qué tienes que hacer? No lo, no lo, jovencito, no lo volteas, tigre, así. Y lo encajas de tal manera que entre, jovencito. Lo encajas que entre, tiburón. Y el problema se regala. ¿Sí? Dime, ¿qué harías? ¿No lo pondrías de esta forma, campeón? No lo pondrías de esta forma, tigre. Donde él, jovencito, donde él valga alfa y él valga dos alfa. Joven, ¿no tendrías que trazar aquí una línea de tal manera que aquí te forme dos alfa y aquí te forme tres alfa, campeón? ¡Guau, profe! Entonces, la idea de hacer un Tetris no era tan errónea. No, joven. Entonces, tú tienes que encajar las figuras de tal manera que se formen aquí. ¿Ya? ¿Qué más, campeón? ¿Qué más podemos hacer, tigre? Ahora, tú dirás, entonces, profesor, tengo que trazar. Sí. Pero si tú eres un alumno que repasa, te das cuenta que alfa más dos alfa es igual a tres alfa. En realidad, no estás trazando una línea. ¿Qué vas a hacer para formar este tres alfa? Me vas a prolongar BP. Prolongame BP, joven. Me miras el triángulo jovencito ABP y te vas a dar cuenta, jovencito, que en este triángulo, en el triángulo ABP, este ángulo exterior, ¿sí? Este ángulo exterior, que es el tres alfa, ¿sí? Dime, como este angulito, la suma de alfa, dos alfa, aquí me da tres alfa al momento de prolongar BP, jovencito, completando ángulo, me doy cuenta que él vale dos alfa y el problema se regaló. ¿Sabes por qué se regaló? Porque ahora sí hago lo que te dije. ¿Qué es lo que voy a ver, jovencito? Lado A, ángulo alfa y lado B. ¿Qué? ¿Te das cuenta o no, tiburón? Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos triángulos? Estos dos triángulos van a ser congruentes. Dime. Dime entonces, campeón. Profe, lo que va a pasar, profesor, es lo siguiente. Jovencito, como estos dos triángulos son congruentes, te hago la pregunta, a dos alfa se le opone ocho, a dos alfa también se le tiene que poner ocho. ¿Sí? Luego, criatura, aplico lo que apliqué en la primera parte. Me voy a dar con la sorpresa a mi tiburón. ¿De qué, jovencito? De que a dos alfas se le opone ocho y además que en este triángulo que ya es congruente con el anterior, ¿cuánto mide el ángulo exterior en Q? ¿Cuánto mide el ángulo exterior en Q? Sobre todo, alfa, más alfa, tres alfa, mi tigre. Y ahí, jovencito, ¿sí? Entonces, tiburón, dime, ¿qué es lo que va a pasar? Profesor, que este angulito vale tres alfa y dime, campeón, mírame el triángulo P a Q que observas en el triangulito P a Q. Profesor, en el triangulito P a Q voy a observar que tres alfa, tres alfa, ¿qué es? Es un triángulo y eso se le, por lo tanto, él vale ocho. ¿Sí? Muy bien, mi tigre, por lo tanto, ¿cuánto vale X? Profesor, X va a valer dieciséis, como lo dijo David. dime, ¿qué hago? Bueno, profe, el problema de revento X vale dieciséis. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, tiburón? Ahí está todo claro, mi tigre. ¿Te parece que repasemos, campeón? Hay que repasar, tiburón, tenemos que repasar. Vamos a repasar, entonces, ¿ya? Hoy día, si no vamos a resolver, me imagino, mucho, porque criatura, el tema se hace un poquito pesado. Joven, anota. Jovencito, me vas a resolver los problemas doce, trece, dime, ¿qué hago? Me vas a resolver, jovencito, anota, doce, trece, y catorce. Ya sabes, ¿ah? Resolver los problemas doce, trece, y catorce. Te espero, ¿ah? Ya te he dicho, si tú no resuelves ni ingresas, cinco minutazos, jovencito, para poder resolver esos problemas. Cinco minutos. Gracias. 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 Chicos, ¿cómo vamos? Mis tiburones, a ver. Están mandando por interno, creo, me parece. no hay nada. ¿Están vivos? Tigre, me estás asustando, ¿ah? Más tiempo, tigre, más tiempo. Oh, si necesita más tiempo, dímelo, con confianza. ¿Ah? Para no avanzar, tigre. ¿Dos más te parece? Vamos a esperar dos minutos más. Sí, pero tenemos tiempo ya. Dos más, dos más. Gracias. 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 Muy bien. Angie del Rosario. A ver, Angie del Rosario, Palacio. Angie. Rosario. Palacio. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 12. Muy bien. Póngame el tipo de congruencia, ¿ah? A ver, a ver, a ver. La 13. Y la 14. Igualito aquí en la 14. Pongo el tipo de congruencia, no veo qué congruencia es. A ver, joven. Mira, 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 mira cómo lo estás haciendo y cómo no deberías. Joven, por favor, tienes que tienes que ponerme qué tipo de congruencia es. Yo veo que acá es prolongado, bacán. Muy bien. Yo veo que es prolongado. pero de ahí no veo nada, güey. No salió en la foto, dice. Pero sombréame los triángulos congruentes. Ponme qué tipo de congruencia es. Ya. más por favor, arreglan. Muy bien, Ángel Rosario Palacios. Diego Alexander Sánchez. Diego Alexander Sánchez. Muy bien, la 12, la 13, la 13, igualito para el joven. No me ha colocado el tipo de congruencia. siempre. A ver, en San Palacios, la 12, muy bien. La 14, la 13, qué bonito. Jovencito, por favor, necesito que, jovenzuelo, que me pongas, criatura. Alejandra, Alejandra, Camila. Zavala. Por la 12, muy bien, excelente. 14, muy bien. Por favor, prolonguen bien y manden mi sin reflexión. muy bien, muy bien, por favor. ¿Sí? Excelente, ¿ah? Diego Alexander Sánchez. Diego Alexander Sánchez. Ahí está. Muy bien, Diego Alexander Sánchez. Excelente. Muy bien, Tigre, excelente. Ya me lo corrigió, eh. sí, 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 ya lo vi, ya vi la corrección, ya. Muy bien, vamos a continuar, jovencito, ¿te parece? Continuemos, joven. Ahora, lo otro que el alumno, jovencito, tiene que aprender, mi tiburón, es, jovencito, los casos de congruencia. Entonces, vamos a ver casitos donde tú puedes encontrar la congruencia, ¿ya, campeón? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el nueve, pero vamos a ver la siguiente diapositiva. Recomendaciones para encontrar la congruencia, joven. Como por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar la congruencia aquí? Bueno, campeón, lo que quiero que hagas, jovencita, es lo siguiente, ¿ve? Cuando tú veas triángulos equiláteros, los triángulos equiláteros te permiten encontrar congruencia. ¿Cómo? Si tú ves que dos triángulos equiláteros tienen un vértice en común, y uno de sus lados son secantes, te permite encontrar la congruencia de una manera increíble. ¿Cómo, profe? Así, ¿ve? Mira, así, mira, ¿qué es lo que quiero que hagas? Por el vértice común, vas a completar ángulos, o sea, le vas a poner, jovencito, un alfa, pero como es un triángulo equilátero, todo vale 60, entonces, este angulito de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a dar cuenta, criatura, que, como todo vale 60, este angulito de aquí, vale 60 menos alfa, joven, ¿sí? Y como todo este ángulo vale 60, este angulito de aquí, vale alfa, ¿ya? Entonces, yo te hago la pregunta, joven, mira, jovencito, mira lo que quiero que hagas, mira lo que quiero que hagas, tiburón, ¿ah? Te vas a dar cuenta que aquí ves lado A, ángulo alfa, lado B, lado A, ángulo alfa, lado B. Joven, ¿no te da la idea, jovencito, de tener criatura? ¿Sí o no? Joven, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo quiero formar la congruencia, jovencito, lo que debes de hacer es trazar a P, ¿sí? Y me vas a trazar a P, entonces, vas a trazar C, Q, y te vas a dar con la sorpresa, criatura, que al trazar ellos dos, ¿qué es lo que va a pasar mi tigre en el triangulito A, B, P, y en el triangulito jovencito, C, B, Q. Dime, ¿qué es lo que te vas a dar cuenta? Profesor, me voy a dar cuenta que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, eso es lo que yo necesito que hagas cuando tú veas triángulos equiláteros. Ojo, solamente funciona cuando ves triángulos equiláteros. Ahora, la posición puede variar, ¿no? Yo he visto jovencito en geometría que te puede venir así, ve, mira. ¿Qué pasa si acá tú tienes tu triángulo equilátero? Y aquí jovencito tienes otro triángulo equilátero. Dime, ¿qué es lo que se te puede hacer aquí? Son triángulos equiláteros. Nuevamente, paso número uno, empiezas por el vértice común. Paso número dos, le pones un alfa, 60 menos alfa, alfa. Te vas a dar cuenta, campeón. Te vas a dar cuenta, jovencito, que aquí ves lado B, alfa, lado A, lado B, alfa, lado jovencito A. Joven, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que me unas, jovencito PB y jovencito QC, QA. Vamos, tigre, ¿qué hago? Profesor, me voy a dar cuenta que este triangulito de aquí, con este triangulito de aquí, ¿qué van a hacer estos dos triángulos? Estos dos triángulos van a ser congruentes, caso lado ángulo lado. No te olvides, mira cómo necesito que me trabajes. ¿Ah? Problema jovencito número 7. ¿Qué me dice, jovenzuelo, el problema número 7? Mira, en un triángulo equilátero A, B, C, en un triángulo equilátero A, B, C, campeón, dice, se ubica el punto D en el interior del triángulo equilátero, dime, ¿qué hago? Si ubica el punto D en el interior, y luego se traza el triángulo equilátero C, D, profesor, tengo dos opciones, o que me den, profesor, de esta manera, el C, D, o el C, D, me den de esta manera, o el C, D, me den de esta otra. Entonces, aquí es donde viene la justificación del problema. ¿Por qué? Porque te dice que el lado C de el lado D, E, es, intersecta el lado B, C en el punto F. Entonces, estoy en el, en el segundo caso, no en el primero. ¿Ya? Dime, campeón, ¿qué más podemos hacer? Bueno, me dicen que la medida del ángulo A, C vale 100, y jovencito, me piden calcular la medida del ángulo B, E, F. Dime, tiburón, ¿cómo resuelvo el problema? Me piden, jovencito, la medida del ángulo B, E, F. Me piden hallar este angulito de aquí. Dime, campeón, ¿qué se te puede ocurrir aquí? ¿Qué es lo que hago? Paso número uno. me concentro en el vértice común de los dos triángulos equiláteros. Dime, ¿qué hago? Profesor, llene ángulos, él vale alfa, él vale alfa, este angulito vale 60 menos alfa, y este angulito vale alfa. Joven, el triángulo ADC y el triángulo ABC. Sí, entonces, Tiburón, me doy cuenta que estos dos triángulos son congruentes, jovencito, y el problema salió, mira, ¿por qué, profe? Porque al lado A se le opone aquí 100, mira, y en este triángulo que es congruente al lado A se le opone 60 más X. Por lo tanto, criatura, operando, me doy cuenta que X vale 40, 40, 40. ¿Se entendió, jovencito? ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Estamos bien? ¿Estamos ready hasta aquí? ¿Se entiende, jovenzuelo? Sí, muy bien, mi campeón. Te voy a dar, jovencito, uno más. Te voy a dar uno más, tiburón, como para que digas, profe, bueno. dime, tiburón. Siguiente observación, ve. Ah, me he olvidado decirte acá. Jovencito, cuando tú tengas un problema igualito, te dicen que el triangulito PVC y el triangulito ACQ son equiláteros, empiezas por acá, alfa 60 menos alfa, te vas a dar cuenta que este triangulito y este triangulito sucede en algo. Dime, ¿qué hago? Jovencito, ahí te vas a dar cuenta que se forma la congruencia y te tiene que salir el problema. ¿Verdad? Muy bien. Lo otro que el alumno tiene que aprender, jovencito, es por ejemplo, lo otro que el alumno tiene que aprender, jovencito, es la antenita, joven, la antenita de Chapulín. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso de la antenita de Chapulín? Jovencito, cuando tú tengas criatura, dos lados congruentes, joven, ¿sí? Te da la idea, jovencito, de formar la antenita. Este es como si fuera una antenita, joven, ¿qué es lo que quiero que hagas? Por los extremos A y B, tienen que formar 90 grados, si no, no sale. Jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Dime, ¿qué podremos hacer aquí? Cuando tú veas estos dos casitos, lo que quiero que hagas es por el extremo A y C, me trazas perpendiculares a la recta que pase por el vértice B. O sea, así y así. ¿Para qué, profesor, voy a trazar perpendiculares? Para que se demuestre que este ángulo que ves aquí sea igual a él. Dime, ¿qué hago? Profesor, este angulito se repite en B, y lo mismo hago, el angulito en C se tiene que repetir en B. Y jovencito, puedo formar la congruencia. ¿Ya? Puedo formar la congruencia. Entonces, como te repito, es cuestión de que el alumno de San Marcos logre verlo en un problema. ¿Ya? Vamos a ver si lo puede lograr ver en un problema. Problema número uno. Me dan el siguiente gráfico, me piden que calcule el lado AB, sabiendo que AD vale 16, CD vale 10. Entonces, me piden AB, jovencito, y te hago la pregunta, ¿qué ves en el triángulo B, S? ¿Qué ves en el triángulo B, S? Profesor, en el triángulo B, voy a anotar, profesor. Dime, ¿qué podemos hacer? Si tú me miras el triángulo B, C, te das cuenta que es un notable de 45. ¿Y qué pasaba cuando tú tenías un notable 45, joven? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, profe, como es un triángulo notable 45, B, E, y CE son iguales. Joven, ¿ves la antenita o no? Jovencito, por los extremos B y C, debo de trazar perpendiculares a la recta que contenga el vértice, ¿sí? Del ángulo recto. Joven, ya están trazados, ¿ven? Entonces, le vas a poner aquí, jovencito, un alfa, y este angulito también va a medir alfa. Dime, ¿qué hago? Bueno, profe, el angulito en B que le voy a poner un beta se repite en E, y el angulito en C que le voy a poner alfa se repite aquí en E. Dime, ¿qué va a suceder, profesor? Que el triángulo BAE y el triángulo EDC son qué cosa? ¿Qué? Profesor, me voy a dar cuenta que el triángulo BAE y el triángulo EDC son congruentes. Y como son congruentes, el problema ya salió. ¿Por qué? Porque a beta se le opone 10, a este beta se le tiene que oponer 10. Como todo vale, jovencito, 16, ¿cuánto vale D? D vale 6. ¿Por qué? ¿Qué más? Dime, campeón, ¿qué podemos hacer? Bueno, profe, ya salió ya. ¿Por qué, profesor? Porque como alfa se le opone 6, a este alfa también se le tiene que oponer 6. Por lo tanto, jovencito, el problema sale 6. Dime, jovencito, ¿alguna duda? En el problema que te va a tocar, ¿haces lo mismo, campeón? ¿Haces lo mismo, tiburón? Solamente que te piden, jovencito, la longitud del segmento AB, y ahí haces un notable, ¿no? ¿Ya? Entonces, me vas a resolver, criatura, los problemas, jovencito, anota, los problemas, jovencito, 11 y 18. Resolver los problemas, 11 y 17. Te paso, campeón, me vas a, jovencito, me vas a realizar, jovencito, tú ya sabes, ya, criatura, ¿no? o evaluación.